Capacidad de placa, capacidad de diseño de las refinerías es un millón 542 mil barriles por día, pero se estima que se está con una capacidad de procesamiento de ese 30 por ciento, alrededor de 515, 500 mil barriles por día. Y la industria de la refinación juega un rol estratégico para la economía de cualquier país, ya que brinda la oportunidad de añadir valor a través de transformación del petróleo. Es decir, es un elemento que si los países lo manejan de manera eficiente, agrega valor al producto interno del país. Entre mejor, voy a ponerlo así, tecnología tengan las refinerías, mayores márgenes de rentabilidad, porque pueden comprar crudo al mejor precio posible y transformarlo usando normalmente tecnologías de fondo de barril. En nuestro país la historia de la refinación está íntimamente asociada con la historia petrolera general, tal y cual ha ido desarrollándose. Sin embargo, siempre ha habido una resistencia social a tener propiamente un mercado de las gasolinas. Un dato que consigna una entrañable amiga, Isabel Rousseau del Colegio de México, entre 1938 y 1958, por ejemplo, la inflación general fue de cerca del 500 por ciento y los precios de los combustibles se incrementaron 185 por ciento, es decir, casi una tercera parte de lo que crecieron los precios a nivel general, es decir, en términos relativos se hicieron más baratos. Creo que si lo vemos desde un punto de vista de negocio, estamos viendo mal el negocio de la refinación todos nosotros, lo estamos viendo una conceptualización errónea y lo voy a decir por qué. Lo estamos ligando, los procesos de refinación, al volumen de la capacidad de utilización, ese no es el negocio de la refinación. El negocio de la refinación es cuánto volumen de combustibles de alto valor comercial van a salir en el proceso que yo estoy invirtiendo. Por lo tanto, si alguien me llega a preguntar si la refinería de dos bocas se tiene que hacer, les voy a contestar sí. ¿Por qué? Porque la refinería va a entrar como un respaldo ante la incertidumbre de cualquiera de las seis refinerías, de cuánto es la vida útil posible que puedan tener, dependiendo del presupuesto que se le asigne para la inversión.